¡Muy buenas tardes a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenido hasta Pukado! ¡Let's go! ¡Pikachu! ¡Bienvenido chicos! ¡Asta grandísima seria! ¡Y madre mía! Después del directo de ayer, mi vida ya no es la misma, de verdad. ¿Por qué? ¡Un Growlithe encima! ¡Me corta el paso! ¡Me cago en tu cola, que lo sepas! ¡Uy, de aquí! ¡No quiero atrapar más malditas Growlithe! En fin, si no vistes el directo de ayer con mi hermana, tenéis que ir a verlo porque fue la cosa más humillante en la historia de mi canal, de verdad. O sea, no recuerdo una cosa tan humillante y tan mierda como lo que pasó ayer. Si no lo viste, pues hice a verlo porque lo que pasó fue lamentable, ¿no? Lo siguiente. En fin, vamos a volar hacia Ciudad Afran porque tenemos que ir al líder de gimnasio después de todo el episodio de ayer, que la verdad es que fue la hostia. ¡Me perdí como 80 veces en lo que viene siendo el desierto! ¡Uy, el desierto! ¡Joder, el desierto! ¡Madre mía! En el edificio de Sylph S.A. y compañeros de la Metalología ahora toca lo que viene siendo ir a por Sabrina. Hay que decir que antes de hacer el directo, salí del edificio y justo al salir del edificio hubo una mini escena muy tonta, vaya, que era el hater, que era nuestro rival o nuestro amigo, diciendo que se le ha escapado Atlas y que, bueno, que le ganó el combate o no sé qué pollo, realmente no dijo nada en claro y dijo que me fuera a por Sabrina, que es la nueva o la próxima, mejor dicho, el líder de gimnasio. Dicho esto, hermanos, he leveleado a Ituperro, que es nuestro Jigglypuff Shiny, pero aún no está al buen nivel, de hecho está a nivel 26, como podéis comprobar, lo cual es una puta mierda. Estos no valen, como sabéis, retiramos, aunque están a muy buen nivel, fijaos, Onix al 59, es porque los leveleo para poder atrapar el maldito perro amarillo, el maldito Grolith. Hermanos, es que no me sale, es lamentable, por cierto, ayer el vídeo llegó a 20.000 likes y el directo que os traje, nadie se puede quejar del pedazo de directo que hicimos mi hermana y yo, que, bueno, para la gente que no sepa de qué fue, hicimos un directo, espero que todo el mundo que lo quisiera ver, lo pudiera ver, porque si no, me rayo. Bueno, si está en el canal, por si queréis echarle un vistazo y verlo, vaya, pero fue una caza de Shinies contra mi hermana, es decir, mi hermana tenía su Nintendo Switch, yo tenía mi Nintendo Switch y a ver quién era el primero que le tocara a un Shiny, y bueno, hermanos, el resultado no os sorprenderá, o sea, iba a decir os sorprenderá, pero creo que mejor digo no os sorprenderá, porque fue la cosa más mierda, más asquerosa del fucking planeta, joder, me cago en la cola. En fin, venga, vamos por allá, podría ir primero al sitio donde está Hitmon y Hitmonchan, al dojo karate este de mierda, pero creo que prefiero ir primero al gimnasio y ya está, que todo el mundo lo está esperando, todo el mundo lo quiere, y quiero hacerlo, la verdad, sinceramente lo digo, así que entramos en el gimnasio de Sabrina. ¡Oh! ¡Madre, es la pena, hermano! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Está brutal, eh! ¡Hola, aspirante al título! ¡Qué, te has quedado deslumbrado, verdad! ¡Y tanto, joli moli! ¡Qué glamour, qué leones! Ciudad Azafrán es una auténtica metrópoli de ahí, de ahí que tantos entradores vengan a retar al líder del gimnasio, sin embargo, hace falta demostrar que se está a la altura de afrontar el desafío, y para ello es necesario contar con al menos un pocado de nivel 45 o superior, si no de patatas a la calle y tú tienes alguno de esos... ¡¿Cómo?! ¡Me está pidiendo que tenga un pocahón de nivel 45 o superior?! ¡¿Pero qué hablas?! No tengo ninguno a nivel 45 o superior, ¿pero qué estás hablando?! ¿De verdad? ¿What? Acabo de flipar en colores, eh. Vale, me voy al doyo karateka, o sea, me voy aquí, me voy aquí... ¿What? Acabo de flipar, pero estoy muy lejos del nivel 45, eh. O sea, que tengo a Chocho a nivel 38, o sea, ¿qué hablas? A ver, podría meter al Onix que hemos guardado, lo podría poner en el equipo, aunque no lo utilice, y poder entrar al gimnasio, que seguramente lo haremos, pero primero vamos a hacer el doyo karate. No sé si primero va a Zafrán o Fucsia, ¿lo llevo para Fucsia antes? No tengo ni zorra, hermanos, pero me acaba de dejar loco, o sea, con el culo loco, literal, eh. O sea, ¿qué hablas, loco? ¿Qué estás hablando, loco? Por cierto, se me olvidó cambiarle en el directo el moto a War Torrel, pero es que War Torrel me gusta, hermanos, el moto me gusta. A ver, vamos para allá, vamos a pelear, vamos a hacer los combates dobles o combates solos, y vamos a coger al Hitmonchan o al Hitmonlee, que no sé cuál coger, creo que es mejor Hitmonlee que Hitmonchan, aunque no lo sé. Pero me acaba de dejar loquísimo. ¿En qué nivel tiene los Pokémon Sabrina? Sabrina, Sabrina creo que tenía un Alakazam a nivel, perdón, a nivel 45 o superior, es que me ha pedido niveles muy altos, pero ¿dónde va, loco? Estoy flipando, eh. Y es que encima, lo malo, lo malo, malo, que ya me deja esto sí loquísimo, es que tengo un montón de Pokémon de tipo veneno. Y sabéis que el veneno es poco eficaz o es muy débil, mejor dicho, al tipo psíquico, o sea, que el combate, el líder va a ser complicadísimo, eh. O sea, o evoluciono al Ghastly, o leveleo al Ghastly aquel, o estoy en la mierda, eh. O sea, hermanos, no sé cómo voy a hacer ese gimnasio, la verdad, va a ser muy complicado ese gimnasio, eh. Pero vamos a ir ya, o sea, en cuanto haga el dojo, vamos para allá. No sé si hoy va a dar tiempo, deduzco que sí que dará tiempo, o no, la verdad es que no lo tengo ni idea. No tengo ni idea, hermanos, es que no lo sé, no lo sé. Pero primero vamos a hacer el tema del Hitmonlee y esta mierda, y luego ya hacemos eso. Pero ¿por qué nivel 45? Es que lo mismo es después, es que no sé qué va antes. Es Koga, o sea, sí, Koga, ¿no? Koga, sí, Koga es el líder, ¿no? ¿Qué va antes? ¿Koga o Sabrina? O sea, what a fuck, boy. Sabrina es la quinta, ¿no? No es la sexta, el sexto es Koga, es Sabrina la quinta, el sexto es Koga, el séptimo Blame y el octavo es Giovanni, en teoría. O sea, es la idea, pero no sé, me acaba de dejar un poco loco, eh. O sea, eso de que no me deje entrar, porque tengo que tener Pokémon de nivel 45 superior, me acaba de dejar con el culo roto, o sea, con el culo completamente roto. O sea, ¿de qué vas? ¿De qué vas, Maboa? De verdad, es que no lo entiendo. O sea, no lo sé, tío, o sea, ¿qué cojones? Venga, vamos a seguir peleando. Es que, tío, nivel 45 superior, pero si es que los Pokémon de Giovanni que peleamos ayer con él eran de nivel 40, ¿no? O sea, tenía un personal 40, es que tampoco fue nada del otro mundo y tampoco me supuso un problemón espectacular. No sé, llámame loco, pero loco, no, pero llámame loco, 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 no. No, en serio, pero estoy loquísimo, eh. O sea, me acabo de dejar con el culo roto. Por cierto, hermanos, hoy es muy posible que haya directo a las 7 de Fortnite, ¿vale? Que hace varios días que no hacemos directo de Fortnite. Bueno, miento, hice un directo antes de ayer, pero sabéis que hubo un problema con el bitrate, no sé qué pasó exactamente, lo tuve que cerrar, pero vamos, que lo veo muy poca gente, porque no tuve que cerrar nada a la media hora, o sea, que fue una mierda, sinceramente. Pero tranquilos, hermanos, tranquilos, porque esta semana se viene el Smash Bros., se viene la nueva temporada de Fortnite, o sea, se viene un montonazo de cosas y Yo-Kai Watch 3, que, vale, subirá el primer episodio Yo-Kai Watch 3 y depende del apoyo que tenga, hermanos, seguiré subiendo o no. A mí realmente Yo-Kai me parece un juego interesante, sinceramente lo digo, me parece un juego que me gusta, o sea, me gusta. Y además, Yo-Kai Watch 3, no sé si es una historia muy parecida al Yo-Kai Watch 2 o no. La verdad es que no tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea, sinceramente lo digo. Supongo que esa es una historia diferente, porque sí que es verdad que el Yo-Kai Watch 2 tiene una historia muy similar al Yo-Kai Watch 1. Era como si fuera Pokémon Esmeralda de Pokémon Ruby y Zafiro, pero creo que el 3 no, o sí, no tengo ni idea. Como es una saga que tampoco tengo aquí especial interés, pero me parece interesante jugarle de vez en cuando, pues no sé. En fin, ya veremos, si con lo mismo sí que eso lo hago en directo por Twitch o ya está, no sé. Depende de lo que pidáis, vaya. O sea, pues venga, ¿no? Bastante sencillo un paseo. ¡Kia! Soy el maestro karateka. ¡Kia! Soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarme? No tendré piedad. ¡Kia! Tranquilo, hermano. Tranquilo, Ryu. Es Ryu, hermano, el del Street Fighter. Ahí está. Ryu, que por cierto es un luchador de Smash Bros, que lo veremos esta semana. O sea, que esta semana... ¡Esta semana jugaremos a Smash! Intentaré, hermanos, hacer una serie jugando con diferentes youtubers, ¿vale? Rollo mi hermana, rollo frigo, rollo pues quizá con más. O sea, tampoco quiero decir aquí con quién, porque tampoco lo sé. Pero yo creo que... Bueno, le preguntaré a medio youtuber, hermano, a ver si quiere pelar conmigo y ya estaríamos. Vale, mitad de vida. Vale, esto es fácil. Es que fijaos, un poliruaz al 34. Esto realmente no tiene nada que ver con el gimnasio de la derecha, con el gimnasio de Sabrina, cosas de bruja. Ahí está, ¿eh? Vale. Creo que tiene un Alakazam, Sabrina. Es que no recuerdo si tenía Alakazam o tenía a Cadabra. Creo que tenía Alakazam, pero no estoy seguro. Vamos a ir, ¿vale? No he tirado a Chikunia, coño. En fin, has ganado. Madre mía, que río. De verdad, ¿eh? Vete al Smash Bros o vete al Street Fighter, compañero. Pues sí, he perdido. Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo. Acá me te entregaré uno de mis valiosos y poderosos Pokémon de tipo lucha. Vale. ¿Hitmolchal o Hitmoli? Que sé leer, sé leer, hermano. ¡Chau! Por cierto, para la gente que no lo sepa, ahí está. Fun fact, fun fact, fun fact. Jackie Chan. O sea, perdón, mejor dicho. Hitmon Chan está basado en Jackie Chan. Y, joder. Hitmoli está basado en el otro, coño. En el otro. ¡Joder! ¿Cómo se llama el nombre? Chun-Li. No, Chun-Li no. Chun-Li no. Hitmoli basado en Bruce Lee. Coño, no me sale el nombre, joder. No me sale el nombre. En Bruce Lee. Ahí está. Vale. Vamos con Hitmoli. Vamos con Hitmoli. Me gusta más Hitmoli. Bueno, Hitmon Chan tiene más variedad de ataques. Porque eso de que puede prender puño fuego, puño trono, puño hielo, etcétera, etcétera. Pero creo que es mejor Hitmoli porque tiene más potencia, ¿vale? Tiene más ataques realmente. O sea que creo que es mejor Pokémon Hitmoli que Hitmon Chan. Aunque sé que la gente prefiere a Hitmon Chan antes que Hitmoli. En fin, de igual. Tendría que conseguir los dos igualmente. Así que tendría que pillar un intercambio. ¡Oh, no sé cómo lo haré, cojones! En fin, ahora sí que sí que compañeros de la Metalurgia. Tendría que quitar a uno de mis Pokémon. Poner al Onix en mi equipo. Vamos a curar primero. Y entrar ya de ya en el gimnasio de Sabrina. Que me acaba de dejar. O sea, me ha dejado muy loco el que necesite Pokémon de nivel 45 superior. Eso está mal hecho por parte de Pokémon. No deberían hacer esto. Debería de darte la sorpresa y la hostia. Deberían darte la hostia, ¿verdad? En plan rollo que entras y de repente pum, Pokémon nivel 48. Y te obliga a levelear. O sea, que te den la hostia. Que pierdas el combate realmente. No que te diga el pavo este. ¿Quién eres tú para decirme que no puedo entrar, hermano? El pavo este que me viene aquí a la entrada. El con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en la... ¿En Pokémon Nene? ¿Cómo se llamaba, tío? El Conce, ¿no? Porque era el consejero. ¡Me llamo Conce porque soy el consejero! Me encanta el nombre, la verdad. Hay que decir que las traducciones de los juegos de Pokémon están más o bien hechas. En español, por lo menos, están de puta madre. O sea, tiene esa gracia y está muy bien traducido, tío. Fuera de coña, de verdad, ¿eh? O sea, mis días cuando Nintendo hace las cosas bien. Y una de las cosas que más bien hace Nintendo es la traducción de sus juegos de... No de Pokémon, sino en especial de todos los Pokémon. El de Leyendo Zelda también tiene una traducción de la hostia. Y también tiene una traducción de la hostia el Mario Odyssey, por ejemplo, tío. Era la hostia. En fin, a ver. Caja de Pokémon. Vamos a poner al Persian o al Onix, que no puedo utilizarlos. Repito, no voy a utilizarlos. Por cierto, no voy a ir con el Onix. Y tu mujer está al 58. Vamos con y tu mujer. A ver, ¿a quién quitamos? Es que esta es la duda, ¿eh? Voy a quitar a Castoro porque es tipo veneno. Y porque el veneno revienta, ¿eh? El veneno revienta al... O sea, el psíquico revienta al veneno. Y no... Y no es plan, hermanos. No es plan. Vamos para allá, compañeros. Ahí está, llegamos. Estoy un poco en el nivel 45 superior. Si quieres retar al líder del gimnasio, decías a Fran. Lo tengo. ¿Y tu mujer? Eso digo yo. ¿Y tu mujer? Pues mi mujer está allá arriba. Se llama Sabrina, ¿te imaginas? En tramos y esto, si ayer era un laberinto, esto también tiene tela, ¿eh? Tiene tela de los telas. Vale, a ver. Creo que voy a abrir con Warthortel todo el rato porque Warthortel es el que tiene mordisco. Y mordisco es el único Pokémon, el único ataque que puede reventar a los psíquicos. Así que habrá que tener mucho cuidado. Uy, ¿y tú quién eres, hermana? Te asusta nuestro poder oculto. Me asusta un poco el nivel que me pueda sacar, la verdad. No te lo voy a negar. A ver, compañera. Medium Luismi. Ah, que es un tío. Hostia, pensaba que era una tía. Porque tiene un pelo para arriba, como si fuera Titef. Slowbro. Loco. Slowbro, slowbro, ¿eh? ¿Qué nivel? 41. Tío, estoy flipando con el nivel, ¿eh? O sea, Steve. Estoy flipando, loco. Me hace bostezo, ¿eh? ¿Me hace bostezo estoy? Estoy flipando, pero a niveles que nunca pensé que podía flipar. Vale, está dormido ya el puto Warthor. Me cago en la cona, me cago en la cona. Este gimnasio va a ser jodido, ¿eh? Vamos con Joel. Aunque está el 37, Joel de un rayo podría... No le va a matar porque tiene muchas defensas especiales. Slowbro, pero le va a reventar. Es súper eficaz, ¿eh? Coño, es Pikachu. ¡Es Pikachu, hermano! Sí, Kiko. Le va a matar, ¿eh? Buah, chaval. Madre mía. Vamos con trueno, hermanos. Vamos con trueno. ¡Vale, no lo falla! Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, muere, muere, muere. ¡Muere, mavo! ¡Vamos! ¡Sí, señor, Pikachu! ¡Sí, señor! Hostia, vaya, vaya, vaya gimnasio que se nos viene, hermanos, ¿eh? Vaya gimnasio que se nos viene. Va a ser muy, muy la polla, ¿eh? Va a ser muy la polla esto, ¿eh? Vamos con Rabazo. Podría sacar a Colafogo. Vamos con Colafogo. Vamos con Colafogo y ataque ala. Cada bra tiene muy poca defensa física. Por lo tanto, es mucho mejor hacerle ataque ala que cualquier ataque tipo... Bueno, el mordisco también le quitaría, pero el problema es que en Blastoise está dormido. Entonces no reventa nada. Vale, sigue al 41, hermano. Esto va a ser muy complicado, ¿eh? Pulso Dragón no le quitaría nada. Ataque ala. ¿Vamos a un más rápido? Ni de coña. Psíquico. A ver lo que quita, ¿eh? A ver lo que quita. Ay, 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 ay. Hostia, puta, hermano, ¿eh? Esto va a... Madre mía, ¿qué hablas, tío? Se para la grabación. Me cago en la cona. Vale, ya estoy aquí, perdonad. Esto... Esto es muy complicado. Seguimos a Rabazo. Rabazo posiblemente sea más rápido que Charizard. Y espero que sea más rápido que ese cadabra. Y es el primero, ¿eh? Es el primer medium. Psíquico. Más de la mitad de la vida, seguro. ¡Holy moly! ¿Ataque a las ojo más rápidos? ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué hablas? A ver, yo él con Picaturbo le matas seguro. Hostia, ¿eh? Picaturbo. Hay que empezar a plantearse utilizar un veneno, ¿eh? O sea, intentar meter drenadoras o algo del palo para que los Pokémon vayan poco a poco muriéndose y así conseguir el gimnasio. Si no, va a ser esto una absoluta locura. O sea, una absoluta locura. Pero locura. Locura. Botiquín. Tengo un despertar por aquí, ¿verdad? Tengo un despertar. Vamos a utilizarlo en War Torrel. Pero el Rabazo está muerto. Con la fuego está a mitad de vida. Esto va a ser una absoluta locura, ¿eh? Acabo de flipar, ¿eh? Pero de flipar como si no hubiera un Tomorrow, ¿eh? ¿Qué hablas, loco? ¿Qué hablas, loco? Vamos a pegar contra todos, ¿eh? Hermanos, esto... Algo me he debido de saltar, ¿eh? Hay un salto demasiado bestia. Pero muy bestia. ¡Haunter! Bueno, Haunter, en teoría, no debería hacerle tanto daño a War Torrel. War Torrel es una de las claves en este gimnasio. Así que más bien, te toca levelear, querido Blastoise. ¿Mordisco? A ver lo que le quita. Nivel 40. Rayo confuso. Me rayo, tío. ¡Me rayo con el rayo confuso! ¡Joder! Cago en la cona, ¿eh? ¡Me cago en la cona! ¡Va, va, va, va! ¿Cómo se irá así mismo, tío? De verdad. ¡Se irá así mismo, tío! ¡De verdad! ¡Basta, eh! ¡Siempre se hieren, tío! ¡Siempre se hieren, colega! Es que es flipante, tío. ¡Es flipante! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Se vuelve a herir! ¡Pero qué hablas, loco! ¡Es que es para mear y no char ni puta otra, tío! ¡De verdad! ¡Retrocede! ¡Pero qué hablas, tío! ¡Es que es lamentable, tío! ¡Es lamentable! Es uno... ¡Madre mía, el poder del amor! Mira, como te hieras... Increíble, tío. ¡Increíble, tío! ¡Increíble, tío! ¡Increíble! He flipado, ¿eh? Acabo de flipar. Acabo de flipar, hermanos, ¿eh? Acabo de flipar en putos colores. De verdad, ¿eh? Somos más rápidos. ¿Esto qué es? ¿Una puta broma, tío? ¿Dónde está la cámara oculta, tío? De las confusiones, tío. ¿Dónde está la cámara oculta? De verdad, que me encantaría saber dónde está la cámara oculta. En serio lo digo. Lo digo de buenas, ¿eh? O sea, lo digo de buenas, tío. Lo digo de buenas. Hay que ir a curarse. Hay que ir a curarse, chicos. Hay que ir a curarse. Hay que ir a curarse. Esto ha sido alucinante, tío. Alucinante, tío. Aluciflipante, tío. Increíble, tíos. Increputamente hible. Danza pétalo. Por los lols. Pulso sombrío. No me va a quitar mucho. Ahí está. Ahí danza pétalo. Espero que le mata, aunque es veneno, ¿eh? Aunque es veneno, le mata. Pero espérate que le queda otro. Espérate que le queda otro. Y va a ser... ¿Qué va a ser? ¿Qué me va a sacar? ¿Qué me va a sacar? ¿Cuántos tiene, por cierto? Otro Haunter. Tiene otro. Va a ser complicado esto. Encima me va a confundir. Tiene que haberle tirado de somnífero. Me cago en la verga, tío. Me cago en la verga. Bola sombra. A ver lo que quita la bola sombra. Quita, 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 ¿eh? Es posible que no pueda ganarle, ¿eh? Danza pétalo. Ahí lo llevas. Vale, más de la mitad de la vida. No te confundas, por Dios. Vale, va a hacer otro. Va a hacer otro danza pétalo. Pulso hombrío. Que no me... Rehaga retroceder, por favor. ¡Venga! ¡Retrocede, tío! Acabo de flipar. No voy a utilizar a tu mujer, ¿eh? O sea, lo he dicho y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer a la de tu mujer porque está cancelado. Eh... Estoy flipando, ¿eh? O sea, estoy flipando. Me están dando por el culo. Pero fuerte y duro, ¿eh? Fuerte y duro me están dando, tío. ¿Furia de dragón? Es posible que sí, ¿eh? Es posible que sí le mate la furia de dragón. Somos más rápidos. Furia de dragón. ¡Muere! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Tenía menos de 40 PS. Eh... Ok. No tenía que haber revivido yo, creo, ¿eh? Porque con la fuego habría podido contra ese Haunta. Estoy flipando, ¿eh? O sea, pero flipando a niveles. Que no, que no, que no. No voy a levelear, hermano. Sé que mucha gente me va a pedir que levele ahora. Pero he dicho que me he dicho que me niego absolutamente. A ver, no me niego absolutamente, pero sí que quiero intentar pasarme este gimnasio con los Pokémon que tengo. Fuera de coña. Vale, peleamos contra la pava esta. ¿Cuál fue nuestro TP? Este, hermanos. Hay que volver. Hay que volver, desde luego. Hay que volver. A ver, esto es este. Y creo que venimos de aquí a la derecha, quizá. No me acuerdo, hermanos. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Este es el inicio. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a curarnos. Minuto 20 de vídeo. Vamos a aguantar un combate más para plantear seriamente cuál puede ser nuestra estrategia para pelear contra Sabrina. Que Sabrina va a tener dos cadáveres y un Alakazam. Es que va a tener Alakazam, tío. Y Alakazam te mata de un psíquico 100%, eh. O tiro de Picaturbos a tope e intento que ese Alakazam vaya poco a poco perdiendo vida. Pero Alakazam mata... Bueno, a Chaifar no creo que le mate de un golpe. Pero hablaste tampoco. Pero sea muy posible, muy posible, perdón, que sí que mate de un golpe a Pikachu. A Chocho Saurio seguramente también. Y no sé, no sé, no sé, no sé. Y a Pidgeot también es posible. Es que Pidgeot era más lento que el cadabra, el primer cadabra, eh. Hermanos, esto es complicadísimo, eh. Es que acabo de flipar, pero en putos colores. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Colega! ¡No, en serio! ¿Esto qué cona es, tío? Madre mía, el sufrimiento va a ser tan real. Al menos mal que he ido al dojo karate al principio para por lo menos que el episodio fuera más complejo. O sea, bueno, que hiciera más cosas porque meterme aquí y hacer solo dos combates. Voy a hacer un combate más porque si no me siento súper mal en el día de hoy, hermanos. Me encantaría que dejarais un like, la verdad. Lo agradecería muchísimo, chicos, porque este combate, este gimnasio lo vamos a disfrutar bastante, eh. Quizá tenga que comprar pociones y revivir, por supuesto. Pero no lo he hecho porque soy retrasado, no por otra cosa. Y es que, ante todo, antes de pelear contra las pavas estas, o la pava esta, mejor dicho, toca saber dónde está la pava porque es que no lo sabemos. Y eso también me produce ansiedad, compañeros. Venga, TP. Aquí, otra pava. Bueno, con esta hemos peleado. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que ha dicho la pava? Dice, si te pierdes... No sé qué ha dicho. No sé qué ha dicho, hermanos. Es que venimos de aquí, eh. Creo que venimos de aquí. Aquí es para la pava esta. Vale. ¿Qué es lo que ha dicho la pava? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Estoy de ser linda sin nada, es que la líder de general se ha dirigido a un lugar alto. Ya verás cómo no tiene pérdida. ¿A un lugar alto? Vale, esta es nueva. Esta es nueva, eh. Esta es nueva y tiene pinta... Entradora guay y rollo psíquico, eh. Vamos con Warthorrel. Es que he tenido mucha mala suerte con Warthorrel. O sea, la mala suerte que he tenido con Warthorrel ha sido... ¡Alucinante! O sea, alucinante. De verdad lo digo, eh. De verdad. Ha sido lo más flipante que he hecho en mi vida, tío. Jinx. Vale. ¿En qué nivel? ¿En qué nivel, Maribel? 42. Está muy, muy alto, eh. Muy alto el nivel. Vamos con Escaldar. Porque podemos quemarle. Eh, beso amoroso me hace dormir. Me duerme, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Te lo juro, eh. Vaya toca huevos, tío. Vaya toca huevos. Vamos, seguimos con Escaldar. Mira, me voy a intentar despertar, eh. A ver lo que me hace. A ver qué Kona piensa hacerme el Jinx psíquico. A ver lo que me queda un psíquico de Jinx. Vale. Menos de la mitad de la vida. Qué jodido esto, eh. Esto está muy jodido, eh. Psíquico de nuevo. No se despierta ni a palos, tío. Encima Jinx evidentemente más rápido que mi War Torel. Porque War Torel es un Pokémon muy lento. Vale, despertado. Escaldar. Quema ley, quema ley, quema ley. No le quema. Vale, voy a sacrificar a War Torel. Ahí va el psíquico de Jinx. Y voy a meter a nuestro amigo... Charizard. Es hielo, Jinx. Se debería meter a Charizard, ¿no? Y hacer el girofuego. Pero es que creo que es casi mejor hacer Furia Dragón. Que el propio girofuego. Os lo juro. Voy a tirar el girofuego, pero... No sé, somos más rápidos. Bien. Ahí va el girofuego. Es mejor el Furia Dragón, tío. Bes amoroso, tío. Me cago en tu puta vida, tío. De verdad, eh. Me cago en la cola de los besos. De dormirme. Y de... Hostia, tío. De verdad. Ahí va el girofuego. Que vaya quitando vida residual. Y el siguiente Furia Dragón le mata. Cien por cien. Cien por cien. Así que lo único que hay que esperar es a ver lo que me quita el psíquico. Que en teoría me debe quitar más de la mitad de la vida. Yo creo. Míralo. Ahí va el girofuego de nuevo. Despertate, hermano. Despertate, hermano. Va a morir de otra vez. Va a morir de otra vez. No se ha despertado el hijo de cerdo. Psíquico muere con la fuego. Esto es una movida, eh. Vaya gimnasio, chicos. Vaya gimnasio, chicos. Vaya gimnasio, chicos. La idea es no perder el combate contra Sabrina. Es la idea, pero... Pero va a ser complicado. Trueno, evita el ataque. Es amoroso. El poder del amor, eh. El poder del amor. Tenía que haber hecho rayos. O doble patada. No, rayo mejor. Vamos con rayo y el Jinx muere. Muere 100% del rayo. Muere, muere, muere. Ahí está. Vamos a dejar el episodio por aquí. 25 minutos de episodio. Pero ha sido una auténtica locura. Chicos, mañana, mañana, continuamos. ¡Hola, por lo más, chicos! ¡Haganos por aquí! ¡Espero que te ha gustado este vídeo! ¡Me encantaría que dejárais un like, comentario! ¡Todo lo que queráis! Y nos vemos mañana. ¡Mañana! ¡Con más! ¡Un saludo de ti que hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!